¿Quién dice yo? No se amontonen para empezar a hablar, luego está abierto el micro y luego dicen, ay, que no tengo oportunidad de participar. Ahí está lo que voy a participar. Adelante. Adelante, Lesslie. Bueno, yo me voy muy feliz y satisfecho con todo lo que he aprendido. Aprendí muchas cosas que claramente me servirán para más adelante en la carrera y también para lo que es mi vida personal. Aprendí muchas cosas. Bueno, Lesslie, lo que te alcancé a escuchar, porque no escuché bien. Pero, bueno, pues, gracias. Gracias por, primero, por ser la primera en participar y porque, de alguna forma, yo supe y sé que eres una personita que le gusta preocuparse y ocuparse por lo que está haciendo. Finalmente todos sabemos que tenemos que ir midiendo las ganas que le ponemos o el esfuerzo que le ponemos a las cosas, ¿no? Pues, felicidades, Lesslie. Gracias. Por ahí alzó la mano Ernesto y luego Marco. Sí, adelante, Ernesto. Bueno, profa, yo, pues, la verdad es que aprendí muchas cosas, como dije antes, cosas que son básicas desde, digamos, la preparatoria, como referencias APA, a la formulación de una encuesta. Ahorita las aprendí y las aprendí bien. O sea, a llevar la práctica que, igual, al principio fue algo estresante, pero, pues, al final, pues, lo importante es adquirir el conocimiento. Y, pues, sí, estoy feliz de que, pues, sí, me quedó grabado las cosas. Y, pues, eso, me gustó. A la vez como que me estresó y a la vez me gustó la presión, la presión a la que estuvimos. Y, pues, la verdad es que sí, al final sí, sí, todo bien. Sí, sí, en mi caso me gustó. Oye, Ernesto, rescato dos cosas de lo que dices. La, este, se me quedó, ¿qué tiene que ver con la memoria? ¿Te acuerdas cuando hablábamos? Bueno, generar memoria a largo plazo requiere de que usted haga todo un desarrollo porque no es la memoria a corto plazo con un examen teórico, sino que usted vaya leyendo, comprendiendo lo que va a plasmar, finalmente, en estas formas didácticas donde se muestra el conocimiento, ¿no? Sí. Y lo segundo, del estrés. De tu lado y de mi lado hubo estrés. Todos nos estresamos, no nada más son ustedes. También nosotros nos estresamos porque son bastantes, son muchos estudiantes y a cada uno hay que darle el reconocimiento, ¿no? Y la valoración, principalmente. Gracias, Ernesto. A usted, profe. Sigue Marcos, luego Mayrani. Bueno, en lo que me llevo de este semestre, maestra, fue mucho el aprendizaje en la computadora, ya que, pues, para trabajar los archivos que trabajé con usted, a como lo había trabajado en los anteriores weeks, pues, fue un poco más, más difícil, pero me lo aprendí bien. Con los otros, pues, los otros maestros no me habían corregido tanto como usted. Igual mis compañeras con las que trabajé, pues, también fueron, me ayudaron y me hicieron ser más responsable de lo que, porque fui un poco irresponsable con mis trabajos. Bueno, Marcos, pues, eso es importante, ¿no? Reconocerlo con tus compañeras. Sí, y al igual que, pues, sí trabajé y en los que participé, pues, se me quedaron, como una infografía, como elaborar la infografía, cómo hacerlo de el glosario más explícito y cómo irlo redactando bien y poner el autor, el año que lo dijo, cómo hacer el formato APA bien, organizar bien mis actividades, para que yo me organice bien en otras actividades. La verdad que, pues, lo que le entendí, lo agarré bien, ya ves que participé en sus clases, me corrigieron muchas cosas, y aparte, pues, era muy práctico, porque estudia con esto. Es que, aparte, daba ejemplos de la vida real. Gracias, Marcos. Gracias. En las dos clases que yo he con vosotros. ok Marcos yo estaba trabajando ahorita trabajando su portafolio ya ves que le voy a echar ganas pues yo espero que sí Marcos ya con todo lo que dijiste yo creo que sí ya a estas alturas ya debe estar más allá que para acá ¿no? sí ya ves que no sé si se dio cuenta donde revisión mi primer Wix que nada más le subí lo del primer ciclo lo del primer semestre ya los de ahí ya no le seguí editando no sé si se dio cuenta sí me di cuenta de muchas cosas Marcos ¿no crees que no? ok Marcos gracias, gracias por tu intervención y bueno yo espero que sigas echándole ganas realmente y esforzándote un poquillo más ¿no? a Mayrani adelante bueno pues buenos días buenas tardes buenas tardes a Mayrani en mi caso creo que principalmente pues me llevo como los conocimientos que debería obtener como mercadóloga las primeras bases pero lo que más me gustó como de la materia fue el hecho de que no solamente nos preocupáramos por entregar sino por investigar e incluso por nuestra salud mental creo que fue algo importante porque desde que entré a la universidad pues no era algo que tuviera en cuenta me preocupaba más por entregar las cosas y no me preocupaba ni por mi salud física ni mental ni por aprender entonces ok tengo entendido que es mejor estar bien para que yo pueda estar en cuanto a mi trabajo y me siento muy agradecida por eso porque pues ya no soy una persona tan cerrada me da mucho gusto escuchar eso Mayrani me da gusto que cada vez te vayas abriendo y que cada vez más entiendas la importancia también del trabajo en equipo y de aprender a soltar el control porque demasiado control estresa más hay que confiar para que confies en el otro tienes que confiar en ti si tú no confies en ti difícil confies en el otro ¿por qué? porque vas a sentir que nadie lo va a hacer como tú entonces echando a perder se aprende se llama Mayrani y finalmente eso se vuelve un aprendizaje ok gracias Juan adelante pues nada profe solamente hay que darle pues gracias de su tiempo de enseñarnos muchas cosas que apenas vamos aprendiendo ¿no? de que como vamos subiendo el nivel en la universidad lo que yo me llevo de aprendizaje aquí en la materia investigación solamente lectura compresión quizá yo no tuve un equipo que me ayudara mucho profa porque literalmente me dejaron solo y me costó bastante esta parte de la materia y creo que fue muy difícil para mí solito y pues de aprendizaje me voy a llevar mucho de la lectura la parte de de ¿cómo se le dice eso? expresarme más expresarme más expresión oral expresión oral y pues ya decir ahora sí sus palabras claves que ya no impliquen hacer tanta tanto verbeo pero sí yo le daría las gracias por la pues el tiempo que se tomó estarnos ahí no regañando sino dándonos nuestras observaciones y este y pues más que nada pues usted por por darme el poco apoyo ¿no? de que pues tengo muchas cosas en aquí en pues en mi persona ya ya sé trabajar tengo bastante estrés este de más estudiar y pues sí me cuesta un poco pero le doy las gracias profa y por este semestre que nos dio nada más y qué bueno que ya corregiste eso de de no regaño ¿verdad? no ahora sí corregido ok gracias Juan Ney adelante perdón Isabel adelante si me escucha maestra si si te escucho Isabel bueno de antemano muchas gracias maestra por este semestre donde me impartió dos materias este pues al principio fue algo estresante adaptarme a su modelo pero yo creo que este los resultados que obtuve me pues siento que pudieron ser mejores pero trataré de mejorar y este muchas gracias por que usted fue una de las maestras que en verdad se ha preocupado porque los alumnos realmente aprendan y este gracias por el tiempo que nos dedicó y por todas las veces que que nos corrigió y por tenernos paciencia no pues gracias a ti también Isabel porque porque se dieron el permiso de llegar hasta aquí ¿no? y que como lo repito no es fácil para todos y que finalmente es una carrera larga la vida es una carrera larga pero depende cómo la vayas haciendo para disfrutarla o sufrirla ¿no? entonces es mejor disfrutarla permitiéndonos día a día estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor y tomar lo mejor de ello gracias Isabel muy amable Ney adelante buenos días ¿me escucha? si te escucho Ney alto y fuerte buenas tardes antes que nada maestra agradecerle pues por su paciencia y por sus consejos que como mencionaban creo que fue mi compañero Ernesto los consejos que también son para nuestra vida estudiantil y nuestra vida pues cotidiana y también pues me gustaría dar las gracias a mi equipo a Ángel a Delia y a Elizabeth pues por apoyarnos siempre con las actividades y ya bueno como llevé las dos materias con ellos que también quizá los resultados no fueron pues los esperados pero ahora sí con los errores pues se aprenden ¿no? y con la corrección ni la práctica gracias maestra así es es un eterno ensayo y error ¿no? ensayo y error ensayo y error acuérdense que les dije estamos en un laboratorio durante toda su carrera es como un laboratorio donde tú vas a estar experimentando y dándote cuenta que tienes que ir mejorando porque pues no todas las cosas salen en una sola vez ¿no? gracias Ney por participar ¿quién más? no apaguen sus cámaras por favor por ahí faltan Yaradí sí adelante Elizabeth pues yo le quiero agradecer maestra por su dedicación hacia nosotros porque estamos en sí y como mis otros compañeros bueno mi compañero no no me ha escuchado ahí ya este ay no sé no sé qué me quedé no sé no sé se escuchó pues yo no me quedé en compañeros hasta ahí bueno como mencionaron mis compañeros este bueno mi compañera Mayrani de este que no solamente es entregar las tareas por entregar sino saber qué es lo que estamos haciendo y llevarnos un buen aprendizaje y sé que tengo que seguir trabajando en lo que es la redacción en lo del cromatoapa en cómo he citado y entre otras cosas y pues me voy muy feliz por este por el conocimiento que adquirí en esta materia y en la de mercadotecnia y este estoy pues dispuesta a seguir aprendiendo muchas gracias gracias Liz muy amable a ti oigan este Ángel ¿cómo estás tú percibiendo tu portafolio de evidencias? ¿qué estás logrando ver en él? ¿me escucha bien maestra? sí sí te escucho perfecto la verdad es que no sabía exactamente como nunca la verdad había hecho un portafolio de evidencia virtual la verdad es que he hecho algunas que otras cosas cosas en línea pero francamente nunca había hecho un portafolio virtual entonces cuando usted dijo van a hacer un plataforma un portafolio en Wits básicamente yo no sabía qué hacer porque no sabía cómo hacer Wits y cuando usted lo explicaba sí le entendía pero no le entendía muy bien porque veía que cuando veía los portafolios de otros compañeros que realmente estaban súper adornados como que tenías le dabas click en una imagen y aparecían imágenes y yo no sabía hacer eso yo la verdad investigaba cómo hacer luego no sabía cambiar el fondo de la pantalla la verdad es que muchas cosas me dificultaron pero luego con el portafolio pues básicamente me tuve que ordenar organizar guardar cada uno de mis trabajos o cada uno de mis tareas en cada carpeta ser más organizado en ese aspecto y la verdad es que porque hubo una vez que estaba estaba mal organizado la verdad o sea solo guardaba mis tareas en una carpeta pero luego tenía que llevar la etapa uno la etapa dos la etapa tres y tenía que estar bien organizado entonces ahí fue donde se me dificultó pero ya lo organicé lo vi como tres veces que estuviera bien entonces luego la verdad es que me gustó mucho porque ahorita realmente lo que he visto en que los negocios en todos los lugares usan literalmente páginas web usan QR usan demasiadas cosas y en la mercadotecnia es lo que más se está usando ahora entonces pues usar una página Wix me ayudó a aprender a organizar a realizar el portafolio luego a entender mejor y de forma como resolver un problema porque yo no sabía usarlo francamente muy bien o sea así como para editar muy bien y todo eso entonces pues investigué y logré terminar mi portafolio y si te sientes orgulloso de él finalmente yo creo que eso es parte de que cuando ustedes todo lo que hicieron en un ciclo en un espacio virtual donde queda plasmado todo ¿se sienten orgullosos ustedes? digo yo si me siento orgullosa de ver sus portafolios pero más que yo no sé ustedes cómo se sienten yo la verdad pues sí me siento bien me siento orgulloso de terminarlo la verdad pensé que no lo iba a hacer tan o sea pensé que la verdad siendo sincero pensé que me iba a quedar feo mi portafolio en el sentido de que no como no sabía editar francamente entonces iba a subir las cosas y luego como no hacer no editar bien las imágenes o las formas entonces la verdad cuando yo ya dije lo terminé sí sentí una satisfacción la verdad de que logré algo que la verdad no había hecho antes es algo nuevo las formas que hay para que ustedes se vuelvan administradores y sepan controlar ahí sí la palabra controla Mayrani controlar todo aquello que ustedes quieran que aparezca y que finalmente en el ámbito laboral bueno ya entran otros conceptos que ustedes van a ver más adelante que tiene que ver pues lo que se hace en un ámbito presencial en un ámbito virtual pues ya manejamos pues todo lo que implica las las redes sociales aquellas nuevas plataformas que van surgiendo día a día para comunicarse o comercializar lo que nosotros queramos entonces sí es importante que ustedes aprendan todo esto ¿alguien más? muy callada María Fé ¿dónde está este Yaradí y Ana adelante Víctor bueno antes que nada buenas tardes a todos bueno yo realmente le quiero agradecer por todo el conocimiento que siempre nos compartió que pues al final le cuenta el labor de un docente y pues porque usted siempre pues se preocupó por nosotros por que aprendamos porque no estemos tan estresados tanto así que pues dio técnicas para que no nos estresemos tanto que controlemos todo ese estrés que quizás juntado con otras materias se puede se va acumulando y pues si no lo va soltando poco a poco aprender a vivir con ese estrés pues obviamente afecta tanto tu salud física como tu salud mental y pues es un rollo todo eso y pues sí realmente le quiero agradecer por todo ese conocimiento que siempre nos dio por siempre darnos palabras para motivarnos para que como dice un profesor ahí que ya algunos han de conocer que para que se ¿cómo se dice? para que ¿cómo es que dijo? más de ¿cómo es que dijo? para que no me acuerdo ¿cómo es que decía? bueno ¿cómo es que dice? para que se haga ese efecto multiplicador en nosotros ya alguno ya ya lo debe conocer quién es y este pero sí profesor muchas gracias igual por su tiempo porque obviamente nosotros tenemos que respetar el tiempo que usted se sienta ahí que obviamente como tiene todas las horas corridas como siempre hemos comentado pues cansado y pues se paró algunos minutitos pues obviamente no creo que con esos minutitos pues sea descanso suficiente no pues aquí al ladito tengo todas mis cositas que tengo que ir tomando poco a poco así como ustedes mi modín pero sí muchas gracias por todo y pues personalmente espero que más adelante nos volvamos a encontrar que me dé otra otra materia porque ya como así espero que sí porque ya como nos acaba de sentar ya las bases a todos de lo que es la mercadotecnia y comportamiento del consumidor pues yo espero más adelante aparte de aprender por mi parte investigando y todo pues que me siga compartiendo más de su conocimiento gracias Víctor muy amable yo te agradezco tus palabras y acuérdense que pues todo lo que dicen también para uno es un alimento el docente reconoce esta parte este y en mi caso para mí lo más importante pues son las palabras de ustedes a veces me dicen oye ¿por qué sigues en algo que a veces te estresa tanto? porque al final lo que ustedes dicen o expresan me llena y nada tiene que ver lo que el dinero ni nada que ver eso me gusta enseñar y eso es lo más importante lo que ustedes dicen y verlos que triunfen porque yo fui parte de su vida un pedacito o un chiquitito pero fui parte de su vida yo espero que el día de mañana que nos veamos no se olviden de mí va a ser más fácil que yo olvido de las caras siempre me acuerdo pero es más fácil que ustedes se acuerden de mí imagínense todos los estudiantes que han pasado por mis manos son un mundo ¿no? y vamos cambiando también en nuestra cara en nuestro cuerpo entonces pues hay que mantener la memoria fresca y a veces ya cuando uno va creciendo en edad por natural por forma natural pues a veces las neuronas se mueren y no siempre se recuerdan muchas cosas pero esto siempre me lo llevo las palabras de ustedes y se las agradezco gracias Víctor bueno por ahí nos faltó Delia Yaradí Maestra ¿me escucha? este ¿quién habla? Yaradí es que no es que estaba estoy comiendo es que como dijo que ya no nos conectáramos hoy ya ve que solo nos conectamos tres ayer me agarré la llamada pero no importa Yaradí así nos antojas a todos hombre no seas así no es un santísimo ok Yaradí adelante pero pues darle las gracias yo creo que igual el año pasado cuando estábamos terminando el semestre igual se lo dije de que muchas gracias por todo lo que nos enseñó yo creo que de todas las materias en comportamiento y mercadotecnia fueron de las cuales yo más aprendí este sí fue un poco estresante porque de una de una sola tarea salían como 10 por los reportes de lectura y de video y todo eso pero al final todo eso nos servía de retroalimentación y pues yo creo que así se como que se te quedaban más los temas y el aprendizaje entonces muchas gracias por resolvernos como que todas las dudas este pues sí más que nada eso muchas gracias por todo maestra porque pues sí fue como de que en plena pandemia y todo eso sí nos tuvimos que como acondicionar a lo que había y a los y como evolucionar más no sé si sea como la palabra correcta de que el internet y todo esto y este y pues sí más que nada eso maestra muchas gracias pues provecho Yeradid y gracias a ti nuevamente todos tuvimos que hacer nuestro esfuerzo y en eso tienes razón y bueno el estrés siempre va a estar presente no a veces el estrés ayuda y a ese se le llama distrés y ese distrés tiene que ser lo más positivo para echarle ganas en todo lo que nos falta gracias alguien más una personita más y nos vamos ¿quién faltó? Delia o Delia ya pasó Delia ¿sí me escuchas? ya se nos fue María que no te veo Delia yo no prendiste la cámara ahí está ¿cómo te vas Delia? ay bueno profa este de verdad le quiero agradecer por todo porque usted hizo darme cuenta que que me me hace falta mejorar bastante y más en el formato APA como me costó y me sigue costando pero si hay que voy a ir mejorando igual la ortografía siempre siempre me fallaba la ortografía y según yo lo tenía todo bien pero bueno este y y el portafolio si me costó realizarlo profa porque no le entendía la plataforma y este y fui y fui este no investigué precisamente sino que fui como que viendo las opciones que traía fui quitando poniendo entonces si me costó pero si estoy orgullosa de mi de mi portafolio me gustó como me quedó este y pues nada más eso profa muchas gracias de nada Delia este si si es importante vuelvo a repetir ustedes como mercadólogos tienen que manejar ahorita todas estas herramientas y ojalá de verdad aunque yo no les siga dando clases mantengan su portafolio creo que eso ya se los dije que suban toda la información que tengan que subir aunque el maestro no se los pida ustedes mantengan por ciclo este trabajo y eso ya lo van haciendo a su tiempo a su ritmo pero eso les permite a ustedes ir teniendo su currículum finalmente de cómo fueron avanzando todo lo que fueron aprendiendo y yo sé que en algún momento eso les va a ayudar mucho en cuestiones de manejar el estilo APA que es una forma de redactar que permite que no exista el plagio o por lo menos el plagio por la forma en que se redacta por eso es el estilo de redacción lo tienen que aprender forzosamente ¿por qué? porque eso lo van a ver ustedes cuando les pidan su trabajo que también ya se los dije cuando vayan a hacer su tesis tienen que saber manejar el APA al dedillo porque a la hora de redactar todo su trabajo tienen que mantener las citas tienen que poner los autores tienen que saber parafrasear y eso implica el manejo del APA así que hay que mantenerlo durante todos los ciclos aunque vuelvo a repetir yo no les dé clase ustedes pueden visitar mi página y porque yo siempre tengo actualizado el APA ir a documentos comunes y checar el APA eso ustedes lo pueden hacer siempre ok acuérdense que ya tienen mi link y no lo pierdan para que ustedes sepan en cualquier momento acudir a mi página para consultar algunas cosas ¿de acuerdo? entonces pues ya no hay más que despedirnos yo les digo que durante el transcurso del día mañana pasado voy a poner sus calificaciones en el foro ya ustedes lo revisan lo checan y bueno ya están las instrucciones para aquellos que se van a extraordinario y cómo se va a aperturar ok cuídense mucho sigan disfrutando este día de reyes apapachense aunque ya no estén chiquitos pero los regalos siempre son de los apapachos y festejos en familia y que sea un día hermoso para recordar disfrutar y llenarse de energía para el próximo ciclo ok nos vemos chicos cuídense gracias maestra igualmente hasta luego pronto